Bienvenidos a la rendición de cuentas de la Gobernación de Cundinamarca para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. ¿Qué es una rendición de cuentas? Es un proceso mediante el cual los gobernantes se comunican con nosotros para hablar sobre los resultados de las tareas, los planes y las prioridades de los temas que nos afectan. Conozcamos sus cuatro etapas. Etapa 1. Esta etapa se llama listamiento y sensibilización. En esta etapa organizamos el equipo, asignamos tareas y determinamos las fechas. Revisamos los procesos anteriores y damos nuevas propuestas para mejorar. Como nosotros, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes podemos participar indagando en nuestro municipio, ingresando a la página web y suscribiéndonos a las redes sociales de la Gobernación. Etapa 2. Generación y análisis de información. En el grupo trabajamos en despertar el interés, sobre todo en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en ayudar a las demás personas. Podemos participar dando ideas, dando propuestas, haciendo preguntas, creando equipos y conociendo los roles de la Alcaldía y la Gobernación. Ahora vamos con la tercera etapa. Esta consiste en tres procesos importantes. La primera, encuentros de diálogo. Este consiste en reunir a las personas como niños, niñas, jóvenes y adolescentes en un espacio virtual de socialización y encuesta en la que podamos entender tus necesidades. ¿Cómo puedes participar? Cuéntanos qué quieres saber. Invita a amigos y amigas a participar. Haz propuestas y preguntas. Y por último, aprueba el trabajo. El segundo proceso es informe de gestión. En este, publicamos la rendición de cuentas para así convocar a una socialización y participación. De esta forma, resolver dudas. ¿Cómo puedes participar? Conoce el informe. Busca publicaciones. Comparte la información y anima a otros a participar. El tercer proceso se llama audiencia pública. En este, hacemos un encuentro virtual en donde podemos socializar las dificultades y logros y a partir de estos generamos condiciones y compromisos a futuro. ¿Cómo puedes participar? Asiste a eventos, ingresa a las redes sociales de la Gobernación, haz preguntas y presenta propuestas. La cuarta etapa es sostenibilidad y evaluación del proceso. ¿Qué hacemos en esta etapa? En esta etapa hacemos un balance del proceso, identificamos y aplicamos acciones de mejora y nos preparamos para la próxima rendición de cuentas. ¿Y cómo podemos participar? Podemos participar evaluando el proceso, contestando encuestas, preparándonos para el siguiente proceso y haciéndole un seguimiento a la labor de la Gobernación.